Hola chicas, que tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vengo con un haul y con un review de cosméticos, productos de belleza de la marca Yves Rocher, todos sabemos que es una marca francesa, es cosmética vegetal y todo tiene alguna cosita natural, por lo menos los olores, las presentaciones, todo, es así que de mango, de durazno, mamey, etc. Y lo primero que les quiero mostrar antes de sacar las cosas es esta bolsita, muy bonita es una cosa que quieran, que de hecho aquí tengo cositas que no me caben en el tocador y que les aguardo, muy a gusto. Y para que es plateada, súper bonita. Y respecto a lo del título, sí chicas, me lo voy a platicar, como pueden obtener regalos, productos completamente gratis en Yves Rocher y descuentos muy muy grandes, ok? Esta, por ser miembro de Yves Rocher, que esa es la clave, nada más tienes que ser miembro, me dieron esta regalada, ok? Nomás pagué un dólar, pero el dólar lo pagué con un cepillito que venía adentro, nos encanta que fue simbólico, no? Porque el cepillito, este, viene con la bolsita, ok? Y es este de aquí, es súper bonito, con su espejito, y esos que se guardan muy a gusto en la bolsita, ok chicas? Entonces, pues, por ser miembro de Yves Rocher, me la dejaron nada más en un dólar, junto con su cepillito, ok? ¿Cómo eres miembro? Nada más vas a la dependencia más cercana que tengas, o la que a ti te guste, y pues dices que quieres tu tarjeta de Yves Rocher. Ok, lo único que te dicen es que tienes que comprar 5 dólares, en adelante, de cosméticos, que pues, creo que con eso te compras un esmalte, si está en especial, no? Pues tienes que comprar un esmalte, cuesta 7.50, te lo compras, te lo das, aquí te dan tu tarjetita, te das tus datos, tu correo electrónico y te dan tu tarjetita, que es esta. Ok, y ya está, aquí a tu correo electrónico, te llegue un cupón, que tú tienes que imprimir, o puedes copiar el código, y lo llevas, lo registran, y pues, como los datos van a ser factibles, te hacen las promociones, o te dan los regalos que te tengan que dar, los que estén en vigencia. Y, pues, a mi me llega aquí a mi correo de la casa, también a mi buzón, el, el cupón fijo este, este es del 10 de mayo, ok? Cualquier cosa que yo comprara, me iban a regalar este collar, y este, no importa que fuera una mascarilla de 6 dólares, no importa, que a mi me iban a dar, me iban a dar esto por cualquier compra que hiciera. Y por acá venía también, que esta cubetita estaba 10 dólares, que normalmente vale 20 dólares. Eso si eres miembro, hay ciertas cosas que tú llegas y ya las tienen de hecho en especial, si es miembro, seas miembro o no seas miembro, o sea, tengas tu tarjetita, no la tengas. Pero la mayoría, como estas cosas tan bonitas, como los collares, todo eso, tienes que ser miembro para que te den el cupón. Y hablando de este tema, otra ventaja de ser miembro es que cada vez que compras 5 dólares antes impuesto, te van llenando un cuadrito de aquí, y cuando llenas todos los cuadritos, un producto de 12 dólares. Si tú quieres lo gastas, o te esperas a que se hagan 3, ok, y ya puedes pedir algo de 36 dólares, yo voy por el segundo rando, ahí está. Y pues me van a dar cosméticos completamente gratis, si esto es algo pesquitamente motivado, pero para empezar te tienen que gustar las cosas, ¿no? Lo primero que les quiero mostrar son las cremas que compré, son estas, se llaman Hydra Specific, y esta es en gel, ok, es un gel creme facial. Esta es esta cremita, que es la que estoy usando ahorita por recomendación a la chica, porque yo le dije que tenía la piel muy reseca, y me dijo que, que esta no tenía gente anti-edad, pero que, primero tenía que montar bien mi piel, y que ya, me tiró el rollo, y yo dije, ok, la cremita es así. Me está muy, muy bien, esta es la de noche, que de hecho es mi favorita, aquí dice crema facial nocturna, de nuit, y esta es la de noche, ok, esta no es gel, y esta para mi gusto con demás, ok, y esta es la de día chicas, esta sí es en gel, esta me rinde menos, ya la tengo más acabadita. Esta, esta, si tiene la piel excesivamente reseca, que es la Hydra Specific, para que la vean bien, no se los recomiendo, yo esta no creo que la repita, porque mi piel la absorbe súper rápido, y yo necesito un poco más de humectación. No me gusta que me quede la cara toda mantecosa tampoco, pero sí me gusta que, que se sienta más humectada, y esta mi piel se la absorbe, de volada, y mi intención no es acabármela en la semana, porque esta tiene un precio normal de 28 dólares, pero, me llegó mi cupón, decía que yo podía comprar tres cosas, a mitad de precio, y aparte, este, venía la promoción del neceser, ok, y, entonces, pues ya fui por mis cremas, me la dejaron a mitad de precio, y, por un dólar, me traje el neceser, y me traje, mi cepillo, y aparte, me decían que por toda compra, me van a dar un regalo de 19 dólares, y, me dieron este, chicas, es un exfoliante, de apricot, de chamacano, si lo ven por ahí, huele, huele muy rico, yo no hubiera pagado 19 dólares por él, pero me lo regalaron, me gusta, no hace nada de espuma, tienes que pegar tu estropajo y ponerle tu head shower, y lo voy a combinarlo con este, y huele riquísimo, y suele súper bien, o sea, si no tengo nada malo que decir de este producto, pero, me parece que, pues, todos los precios, caro, ok, lo volvería a comprar, solamente con un cupón de descuento, a mitad de precio, solamente así, 19 dólares, pues, yo creo, menos gasto en un perfume, o no, no, no sé, también, en otra ocasión fui, y, la cremita para manos, la de Arnica, que tenaba en este kit, trae, dos limas, de las que tienen varios pasos, un cortaúñas, y un palito de nariz, blanca, ok, la crema, pues, ya muchas veces la conocemos, es esta, a mí me gusta mucho, huele muy rico, y me dejo a menos, súper mectadas, es la segunda que ya me termino yo, y a mí sí me gusta mucho como huele, ok, esta normalmente vale 9.50, me salió 5 dólares, y aparte me agararon este kit chiquito, que, pues, lo que tiene de ventaja, es que lo puedes traer en tu bolsita, y a veces que se te dañó la uña, cualquier cosita, y, pues, este es muy práctico, y otra cosa, compré, estos me dieron tres, y es una crema, que se llama Oval Leaf Tank, y esta, esta es una pieza a comprar, y se me hace en mí, que humecta más que esta, que es una masa humectante, y esta sí tiene agentes antidad, así que, una cremita de estas, esta parte de que te humecta, te ofrece, te ofrece esa, esa ventaja, no, de que te estás cuidando de las, de las arrugas prematuras, y todo eso, y yo creo que en vez de esta, voy a ir por una de estas, chance, ok, a ver, me compré también, este, esta es una mascarilla de tres minutos, y, pues, las clásicas que tiene ahí siempre, escogí la de limón, porque, yo tengo muy amarillita esta área, y ya ven la de la ojera, y, pues, como que soy flojita para lo de limón en la cara, y, pues, me pongo esta hidrobolada, tres minutos, y, no sé, pero, me gusta muy mucho, como me dejan la cara, yo se la recomiendo, la verdad, y eso, pues, está bien baratita, está valido, siete dólares, chiquito, y nada más para que se den cuenta, yo no me dejan volver por, por cosillas de que, te hacen comprar un montón, y te regalan un borrador, o te regalan un delineador, o un sacaseras, no, yo compré esta, porque me llegó un cupón, donde decía que me iban a ganar algo también, ok, y lo que pasa es que, esa tienda está en la plaza, donde yo voy casi siempre a comprar mis cosas, mis niños ocupan ropa, zapatos, todo eso, y ya de pasadita llego, y si tengo un cupón que me ha llegado, pues ya, pero si ocuparon, voy a lo cambio, la compré esta, y me regalaron, el rímel, ok, pero nada más había café, y blue froncet, y pues es este de aquí, tiene un cepillito bien, bien suave, te las dejan muy delgaditas, chiquitos, pero yo creo que estos rímeles, es los que con el tiempo, este, te dejan ya más espesas las pestañas, porque muchos, muchos rímeles, a la primera, no, hasta nos tumban las pestañas, pero es como todo, cuando están nuevecitos, no las levantan muy bien, ya después sirven muy bien, y pues nada más por comprar esta, que me costó 7 dólares, me compré un nude, un labial nude, y son los de aquí, y no, este, este, por toda la compra que yo hiciera, el 10 de mayo, durante todo el mes, me estaban dando el labial, o sea que este labial vale 11 dólares, y también me salió gratuito, chiquitos, ok, así que si conviene estar, este, con la tarjetita, el broche, y yo escogí este nude, que no me gustan, tan claros, porque tengo varios, muy claros, a veces no, no creo que me siente bien, tan clarito, y este es, ok, chicas, sorry, tuve que ir por mis lentes, que también, no son el broche, pero aprovecho para enseñárselos, estos, estas cajitas, son, Versace, y, pues si chicas, son lentes de aumento, que toda mi vida, los he necesitado, ahorita que estoy, leyendo las etiquetas, y veo que, no veo nada, digo, pues que estoy haciendo, y estos fueron los que yo escogí, este modelo, fue el que a mí me gustó, como les digo, son de la marca Versace, aunque eso no importa, si hubieran sido, Vogue, o, no sé, dediqué igual, igual, si hubieran sido estos, los hubiera elegido, porque los pretendo usar, sean para siempre, y, me los pongo, porque si no, no veo nada, chicas, estos me los dieron, nada más, para, para leer, en unos ocho meses, hubiera que me adapten, los de, para ver de lejos, y, pues, la verdad que sí, es mucha diferencia, el número sesenta y ocho, ok, es el labial nude, y, también me compré, este labial precioso, que es como, como un lilita pastel, muy clarito, tiene unos destellitos, chiquititos, que son color dorado, pero que no se ven, es acabado mate, con unos brillitos, muy lindo, no sé si se ve más o menos, y, este es el número, sesenta y siete, chicas, ok, y, aquí tengo yo, otros dos que ya tenía, y, pues, les voy a mostrar, para hacerles un review, más completo, este que es un rosic, súper lindo, también, y este es el número, sesenta y seis, y está, muy lindo, muy pop, es un, un rosita muy clásico, y este que está acabado, frosty, es el ochenta y cinco, y, me equivoqué, es acabado glossy, y es un rojo, con estrellos dorados, pero, con este ya no ocupas gloss, porque, quedan, muy brillositos, y este también me gusta mucho, a ver, así queda, miren, muy naturalito, y, y otra cosita, que me compré, fue, este desmaquillante, para ojos sensibles, ok, este tenía la promoción, vale nueve, cincuenta, lo estaba dando al siete, junto con las toallitas, que las toallitas, valen, a tres dólares, las toallitas desmaquillantes, y, pues, también quise aprovechar, para nada, es libre de aceite, por los colores, pero, lo que sí les puedo decir, chicas, es que no evita nada, nada de los ojos, y, pues, a lo mejor hago un review de este, les hago una demostración, para que tengan como una maquilla, los ojos, y todo eso, y, por acá tengo, la única sombrita, que me compré, es esta, me compré esta, nada más, porque, tengo varias paletas, que tienen, todos los colores incluidos, entonces, si te quieres iluminar, el arco de la seja, el pómulo, como vas a agarrar, la paleta, tan entera, nada más, para usar un solo color, y es esta, ok, súper bonita, la difuminas muy bien, y queda, wow, queda muy chula, a ver, por acá, por esta, no sé si se vea por la luz, esta cuesta a 12 dólares, y entre mis, potis, que escogí a mitad de precio, pues me salió, a 6 dólares, chicas, y otra cosa, que se me hace bien curiosita, que hasta el cuarto, quinta vez que fui yo, creo, me dijeron, traes bolso, quieres comprar una, y dije, pues, ¿cuántos salen? aquí en Montreal, con eso de ecología, te venden las bolsas, en el supermercado, siempre a 5 centavos, pero si sacas la cuenta, o te compras, esas de plástico, para hacer el súper, por un dólar, ya no estás pal y pal, y pues resulta, que son estas, las bolsitas, y pues tú la dolas, y la haces chiquitita, y la metes aquí, por 65 centavos, o sea, se me hace súper, súper práctico, ¿no? y pues esta para mi la compré, súper barata, y súper bonita, muy de gran nieve, y estas nuevas toallitas, que me dieron, traigo 80, me las regalaron, me las dieron, junto, con el desmaquillante, y son súper gruesas, ¿sí? súper súper gruesas, esta es una sola, esta es una sola, esta es una sola, como ven, están muy gruesas, para que no nos mantentemos, ni los ojos, ni la cara, ¿ok? y, tengo por aquí, mmm, una muestra de perfume, para hombre, y, de la cremita, que me gustó, me dieron nota también, y esta otra, que también es, muy muy buena, que tiene omega, estoy entre esta, y la otra, no sé cuándo, los voy a comprar, ¿qué chicas? y ya lo último, es este, relojito, que ya les he enseñado, en una ocasión, también me llevo el cupón, donde me vendían, dos cositas, los que yo quisiera, de cosmética, no de belleza, cosméticos, por mí me la ganas todo, y, este, me lo dejaron, en tres dólares, y pues está muy bonito, ahí está, y pues esto era todo, lo que les queríamos mostrar, chicas, no sé si tienen, pensado, probar el roche, pues esto es, mi, mi, mi opinión, de las cositas, de los productos, la mayoría, ya los he usado, y pues espero, que les haya gustado, este haul, y review, y gracias, y nos estamos viendo, en el próximo video, chao, y nos vemos,